En el camino al Mirador, en el municipio de Tlajomulco, fue abandonado el cuerpo de un hombre de unos 25 a 30 años con un mensaje amenazante. El cadáver estaba dentro de bolsas de plástico y solo alcanzaba a apreciarse parte de la cabeza. El fallecido fue llevado sin identificar al servicio médico forense. Dos hombres fueron asesinados a balazos en una finca del fraccionamiento Geovillas en Tlajomulco. Uno de ellos tenía entre 35 y 40 años, mientras que el otro aparentaba entre 40 y 45. Los policías indicaron que los vecinos solo reportaron disparos, pero no identificaron las características de los agresores. Policías de Zapopan detuvieron a dos hombres y una mujer por tripular un vehículo con reporte de robo. El arresto se dio en la avenida Guadalupe y Las Torres, en Paraísos del Coli. En la acción, los patrulleros recuperaron una camioneta Journey modelo 2012 en color azul, que tenía reporte de robo de unas horas antes. Además, aseguraron una pistola de utilería. ¡Gracias!